Yo soy 13 Planchef no solo les gusta a las personas adultas que les gusta cocinar en su casa de vez en cuando y encontrar recetas interesantes, sino también a la gente joven para, no sé, enamorar a su amiga, a su amigo o tal vez cocinar en un plan de muchos amigos en casa, viendo fútbol, no sé, ustedes ya se imaginarán. Y es a esas personas a las que Yo Soy 13 les da un espacio para que hagan escuchar su voz. Hola gente, yo soy 13, mi nombre es Alejandra Benito Álvarez, soy estudiante del grado 11 del Colegio San Gabriel del municipio de Cajicá. Hoy vamos a hablar sobre la inclusión de géneros con mis compañeros. Acompáñanos. Hola muchachos, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un compañero cristiano? O sea, si compartiríamos o qué haríamos? El cristianismo es como más culto. Todos creemos en el mismo Dios, puede que sea llamado de otra manera, pero es el mismo Dios. Todos nos vamos a aferrar a un ser que nos cuida, pero siempre vamos a necesitar de él de una u otra manera. Yo no entiendo por qué es tan difícil convivir los católicos con los cristianos o las otras religiones, personas que son iguales. Y algunas religiones se van a poner en contra de las otras, como no, tú cómo vas a ser católico si ellos hacen esto y esto y lo otro. Tú cómo vas a ser evangélico si esto va a ser esto y lo otro. Entonces eso es una competencia. Para mí, la religión se para. El alma no puede desaparecer, se queda en el cuerpo. Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de la inclusión de géneros y pues me gustaría escuchar a ver ustedes qué saben sobre este tema. Todos no pensamos de la misma manera y todos no tenemos los mismos gustos y debido a eso debemos unirnos cada día más en vez de rechazar a otras personas que no tienen la misma forma de pensar de nosotros. De hecho tuvimos en la clase de religión una charla pues acerca de esto. Es algo más social, es algo político, es algo religioso. La cuestión es que nosotros podamos ver todos los puntos de vista que podamos. No me parece natural, sí, no más el sentido de que, o sea, pues si creemos o no creemos en una religión, quizá la religión que sea, dice que solo hay hombre y mujer, ¿no? Si una persona es fácil de influenciarse y tiene unos padres homosexuales, por decirlo así, su educación pues va a ser homosexual. La autonomía de pensar ellos, no me interesa lo que piensen la demás gente, por eso fue que ellos eligieron ese camino. Hoy en día vemos a niños de 13, 12 años que sin tener alguna situación sexual ya dicen ser gays. Se está volviendo algo como de moda y es, en mi opinión, es algo como fastidioso. Esta situación ha llegado al punto de que ya no es mi orientación sexual, sino que yo quiero encajar. Eso es lo que pasa. Hay manes que, no sé, ya exageran como mucho los rasgos y, pero bueno, listo, es gay. Pero ya como que ya, ya no, ya sobreactúan mucho, ya se meten mucho en el papel y, no sé, ya, sus rasgos ya son muy exagerados. Entonces ya no, 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 no sabe qué pensar de esas personas. El respeto. De ambas partes. De ambas partes, obviamente. Esa es la convivencia. Si yo soy gay y yo digo, no, yo puedo respetarlo, respetar su espacio, pero si yo no soy gay, yo tampoco voy a ir a cogerle los puños porque es gay. No, yo tengo que respetar su espacio, el que respete el mío. Yo opino que sería buenísimo que esto de los temas de la comunidad gay, así, todos esos temas y de los, de la religión y todo eso, se viera muchísimo, por ejemplo, televisión, que son, nosotros nos enfocamos mucho en eso, las redes sociales, listo, todo, en todo el entorno, hasta el punto que esto se haga normal. Desde las caricaturas, desde cosas tan ínfimas en la televisión, nos han enseñado cosas malas, nos han enseñado a ser hasta intolerantes, nos han enseñado a ser racistas. Pues yo digo que si, digamos, lo queremos llevar a la televisión y todo eso, tenemos que empezar desde la casa. Que se inculque en la casa, que uno lo vea normal, porque si, digamos, uno puede ver eso en la televisión y que un papá le dice, no, eso está mal hecho, no vea eso, uno nunca va a aprender. Nosotros decimos esto, pero hay gente de 40 años, 10 años, 5 años, que tiene un concepto totalmente diferente, hay gente que odia a esta gente. Si nosotros como sociedad hubiéramos aceptado eso desde un principio, no hubieran, no habrían tantos suicidios, porque, por ejemplo, el caso de Bogotá, del niño que se suicidó por ser gay y que no lo aceptaban, eso es terrible y uno ve eso y uno como que ahí empieza a tener conciencia, empieza a como tomar tolerancia en ese tema porque es un tema duro. En el colegio, ¿qué pasa cuando hay una niña lesbiana o gay? Yo he escuchado hasta profesores que me han contado como cosa de ellos cuando, digamos, no hay más que hacer en la clase y pues tenemos la confianza de hablar de cosas que han pasado. Y gente que dice, uy, no, esa niña es gay y ese profesor también la coge ahí. Yo creo que, pues, tanto en las redes y en la casa, pero también en el colegio, en donde nos la pasamos, porque, o sea, la mayoría de rechazo y eso viene del colegio y de los jóvenes. Yo creo que nosotros como sociedad hemos evolucionado mucho, porque antes se veía horrible. Por ejemplo, mi papá es una de las personas que él me dice, ¿usted cómo va a defender a un gay? ¿Qué le pasa? O sea, mi papá es así. O sea, pero yo, yo tengo mi autonomía y soy consciente de que a mí me gustan cosas muy diferentes a las demás. Que empiecen a ver los chicos de cualquier edad que, pues, de todas maneras son seres humanos y debemos aceptarlos, pero no meterlos por los ojos así que en todo lado. Vienen cosas diferentes y hay que aceptarlas. Y la sociedad, o sea, gracias a Dios, o sea, la sociedad ha sabido conllevar eso. Pues no digo que todos, pero como digo yo, paso a paso. Y ahí vamos dando pasos, porque es que uno va a llegar a la meta, pero uno tampoco puede salir corriendo. En el futuro puede haber otra cosa, que salgan nuevas cosas en las cuales la gente genera tabú y esas cosas. Entonces, hay que tener la madurez, la tolerancia y, como dice esto, la autonomía de cada persona para aceptar eso. Este fue el Voz Joven desde el municipio de Cajica y nosotros somos... ¡Yo soy el gay! Espero que hayan pasado un rato increíble en compañía mía y de YoSoy13. Y recuerden que todos ustedes pueden dejar sus comentarios y todo lo que piensan acerca de este y los programas del canal en defensor.canal13.com Yo me despido y recuerden que yo soy Alejandro Canedo, el presentador de Planchef, y hoy dije YoSoy13. ¡Chao! Hola amigos de Planchef, bienvenidos una vez más, y hoy les tenemos preparada una receta increíble. Y en la posición número uno le damos respuesta a un PQR, preguntas, respuestas o reclamos. ¿Preguntas qué? ¿Preguntas qué haces o reclamos? Hágale. Y reclamos. Listo, listo. Planchef no solo es para... Esa es otra vez. Planchef no solo es para las personas adultas que les encanta cocinar en casa y utilizar todas estas recetas, sino también para la gente joven que, no sé, tal vez les gusta cocinarle en una cena romántica a su amiga con la que están saliendo, o planes en las casas con los amigos, y esas... Si ves, la primera vez. YoSoy13.